Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Kirby con Nightchies Hola ¿Qué haces ahí, Meta Knight? ¿Qué haces? Ya no eres Kirby amarillo No, hoy soy Meta Knight Pues hoy soy Meta Knight, vale, vamos a jugar Espero que me ayudes, Meta Knight Como no me ayudes A la botita Eso significa que por aquí Lo siento, botita, te tiro Dios, ya me morí al principio del nivel, ¿sabes dónde vas? Vamos a coger la botita, ¿no? Sí, sí, tienes que coger la botita Es que dicen los chicos que no pruebo el resto de personajes, así que Bueno, pero coge tal que tú quieras, no el que ellos quieran, ¿sabes? Hostia esto, chaval ¡Me cago la leche! ¡Maldita bota, tío! ¿Qué hacemos, la intentamos otra vez o qué? Claro, hombre, a ver, ¿puedo hacer yo? Ah, espera, a lo mejor puedo... ¿Con DDD? Con DDD, eh Pulsad menos, déjalo pulsado Ense estoy Está, está, está DDD, DDD, DDD aquí A ver, a ver, dale con el martillo ¡Hala! Oh, mira, ya está, hala Pues le ven pulsada con la bota, entonces Porque, madre mía, la bota aquí está pesada A ver, a ver Mejor Ahora, como DDD huela no pasa nada De normal El problema es que son pinchos Lo que hay Bueno, no pasa nada Ya está, cogió Ah, vale Te pinchas una vez, los coge todos A ver, vamos a intentar traer la botita Va Vale Pues muy bien Ah, mira Pero esto, ¿cómo bajo ahí? Ah, amigo Esto igual sí que no podías hacerlo tú, ¿eh? No, eso creo que no Bien, bien, bien Pues ahora sí que... Joder, pero qué rápido, ¿no? Empezar el nivel y ya tenemos ahí... Sí, empezar el nivel y... Ya tenemos ahí un cacharro de estos Pues ya si quieres te puedes cambiar otra vez Espera, espera Bueno, no te dejo comértelo Pues quería coger el poder No, pues lo coges ahora con otro Maldito DDD, gordote ¡Oh, el DDD también se engancha ahí! ¡Qué majo! ¡Ay! Bueno, no voy a decir lo que parecía eso Pero bueno A ver, por aquí... Espera, espera Aquí no da nada, ¿no? Este no es un Yoshi Vale, pero yo miro por si acaso Yo sigo con la esperanza de que es un Yoshi Y ahí tienes un poder Ese no da poder Aquí no hay arco Yo quiero mi Kribi Arquito Te vas a pinchar Vale, 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 vale ¡Guau! ¡Mira el cañón este, ¿no? ¡Dios! ¡Vaya mala hostia, chaval! Pensé que no me da, pero... ¡Oh, madre mía! Que esto es más fácil de pillar, ¿no? Lo han puesto aquí como un poco gratis Ya ni lo esconden, ¿sabes? ¡Toma un engranaje! ¡Ay, hay un engranaje, toma! ¡Aquí de gratis! Espera, espera Por ahí cabes... ¡Ah, que tú puedes con el martillo! ¡Que puedes con el martillo! ¡Buena tontería! Espera, espera Ni se te ocurra entrar a esa puerta, ¿eh? Que aquí arriba tiene que haber algo Hombre, ¿lo que abre? ¡Ah, vale! Que estaba cerrado ¡Estaba cerrado! ¡No me había dado cuenta! ¡Estaba cerrado! ¿Cómo querías que pasara? ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Empezaron! Venga, desde... A ver, por aquí no hay nada, ¿eh? Tú no puedes coger poderes Tú no puedes coger poderes Tú no puedes coger poderes Voy a coger el de la nieve ¿Nale? Porque sí Porque puedo A ver... Estamos en el espacio aquí, ¿no? ¡Eso! ¡Wow! ¡Oh! Vamos a ir con dos dede, ¿eh? Pues le voy a cambiar a Betanite No por nada, pero ese es grande ¡Oh! ¡Hostia, es verdad! Entonces voy a hacer un super dede Es de los brillantes Estoy aquí No, se me va a matar y todo, ¿sabes? ¡Cuál es la tontería! Estoy hecha una porquería de vida Ah, este es el que había que dar el momento justo Algo así, ¿no? Bueno, mira, este es el momento justo Ah, verdad, que tenemos que hacer así No me acordaba Oh, comidita Comidita y todo Vamos, vamos, vamos Aquí arriba, aquí arriba Entonces no puedes hacerlo tú con tu martillito Necesitas el super martillo dorado Me da miedo subir arriba a coger las estrellas, ¿sabes? Vale Vale Ah, vale, vale Este hay que darle cuando estaban arriba, ¿no? Cuando están arriba Y este de aquí no se levanta Oye, en algún momento se levantará ese, ¿no? Tienes que darle Vale, espérate, a este cuando se levanta Ahora no se levanta Vale, solo se levantan Ya lo veo Solo se levanta si no estoy encima Ahí ya vas Ah, y se rompen todos Sí, sí, se rompen todos Nadita Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos bien Venga, venga Chaca, chaca, chaca Y hoy es el día de los martillos, ¿eh? El de Leder No sé si estamos perdiendo algo por esos caminos, ¿eh? No he visto nada Porque se nos van cerrando, hombre Yo me imagino que lo lógico será Oh, creo que no le doy, ¿eh? Que siquiera yo lo que estaba arriba y no tú Ahora sí Ahora sí Fuerte, fuerte, fuerte ¿Y ese cañón de arriba? No lo sé Otro Aquí, aquí va a estar la estrellita Ahí tiene que estar Aquí va a estar la estrellita Bueno, la estrellita, el camino Ya me entiendes Es una estrella, realmente Una estrella Una vida Ah, vale, pero esto no sube arriba Y a algún lado llegaremos Uy, 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 uy Uy, que yo no quiero perder el sitio con la estrellita esa, ¿eh? Del portal A ver, hay algo ahí Nada, comidita Un muelle Tendremos que usarlo, ¿no? ¿Qué hay por aquí al lado? Vale, vale, es aquí, es aquí Es aquí Es aquí Está aquí claramente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yip! ¡Miau! ¡Qué guapo, chaval! ¡Hala, hala! ¿Hasta dónde vamos a subir? ¿Hasta dónde vamos a subir? ¿Hasta arriba la torre entera, o qué? Venga, sigue, sigue, sigue Madre mía ¡Oh! Y ahí está el portal Ahí está, ahí está el portal El portal estrellita, ¿eh? Porque aquí todos son estrellas En el clima, tío Espera, yo quiero cambiar, espera Ahora sí te quieres coger a... Ahora quiero cogerme a... Es que no hay mucho que coger Pues cógete a Guadeldee Y así coge uno de cada A Meta Knight Venga, va Meta Knight Que no lo hemos usado antes casi, ¿no? Claro, hombre Vamos, vamos Esto hay que hacérselo Hombre, tú con el Meta Knight Te pones a volar Me has venido ahí de lujo, ¿eh? Parece que no, pero... Oye, es que el Skloreal A ti no te sigue Me sigue a mí, ¿sabes? No me dejes tan atrás Espérate un momento Yo me engancho a ti Y tú vas volando ¿Vale? ¡Hala! ¡Salta, salta! ¿Por qué no me he enganchado? Ah, porque no estabas volando Vale Pero por qué Lo podía haber tirado para atrás Ay, yo qué sé Que si te vas volando Yo no puedo Ahí, ahí, venga ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me haces eso? Es que te has quedado enganchado Como se cierre por tal Te pego una leche Me quedo enganchado Para que tú me lleves más rápido Vale, pues enganchate, enganchate Pero si esa es la idea Venga, vuela Si no, no puedo engancharme Si no vas volando Yo no me puedo enganchar Acércate Y yo me engancho Tú ve volando Ya está Ahora vuela, vuela mucho Ya está Vuela, 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 vuela Vuela, sigue volando Pero por qué me tiras ahí ¿Por qué te paras? Vamos, dale, dale Esto no lo mates Tú, tira para atrás Anda Ya está, ya está Vamos, vamos Voy, voy, voy Es que antes me has dejado enganchado En el bordecito de la plataforma Y me has dejado más tirado ¿Qué he tirado? Así, ¿no? Igual le he tirado Venga, fuera Fuera, fuera Dios Eso, estuve quitando los bichos Aunque me interesaría más que quitaras esto Bueno, yo puedo pegarle, tranquilo Vale, es por aquí dentro Ay, ya está Ay, qué mala eres, ¿eh? Me habías dejado y te he tirado Yo no soy mala A ver, ¿qué me pillo? ¿La lanza o el látigo? Yo he cogido la lanza Sí, yo también Que el látigo contra este bicho No sé yo, ¿eh? Hostia 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 Que el suelo Que el suelo se mueve, tú Pero como pegábamos a Night, ¿no? No, es Meta Night Es Meta Night chungo, ¿sabes? Es Meta Night, tía No es un cualquiera Es mi poder No quiero perder mi poder Vale, ¿para dónde viene? Para aquí Mira, mira, le pegas y todo, chaval Vaya pro Es en plan de A mí me vas a vacilar tú A mí me vacilas Que soy el Meta Night ¿Qué te has pensado? Uf, qué bien me da este escenario, ¿eh? Me da que me iba a caer o algo Meta Night zumba Zumba fino Meta Night, besito, Meta Night Ay, ay Me ha puesto los cuernos con el Meta Night En vez de con el Kirby amarillo No, el Meta Night es un Kirby también Si te fijas es casi igual que Kirby, ¿eh? Es una bolita con patitas Es un Kirby Con alitas Ahora mira alguno ¿Cómo no sabes lo que es Meta Night? Pues mira, no lo sé, tío Me llevé muchos años sin jugar a Kirby, ¿vale? A ver Dale ahí A ver, vamos para adentro De hecho, igual lo sé Pero no me acuerdo, ¿sabes? Porque, joder Meta Night es un... Que yo juego a los Kirby hace... De años, ¿sabes? Venga, venga En el rojito, ¿eh? Tú tienes alas Tienes que llegar más alto que yo ¡Yuhuu! ¡Oh! Por primera vez Llegas el primero y yo el segundo No, por segunda vez ¿Cómo es, eh? O por segunda Por primera vez No, no me acuerdo A saber ¡Tucututucatu! Venga, me has dado la vida Que hemos perdido antes, ¿eh? ¡Ah! Hombre, es que me has dejado Hido tirado Te has puesto a volar Me has chocado con el cacharro Y ¡puf! A la afuera Tú, que no sabes manejar Ah, la culpa siempre es para mí Claro, hombre Venga, nos dan un desafío nuevo ¿No? Una sala de pruebas ¡Pah! Sala de pruebas ¡Dame bien! ¡Fuegos! Está bien para conseguir poderes Toma, toma, toma ¡Ca, cha, 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 cha! Mota, no se va ¿Vine Waldy? ¡Vine Waldy Pues entonces somos los lanceros Pues vamos ¡Equipo de lanzas! ¡Equipo lanza! ¡Vam Está muy cansado Waddley para que le pueda Waddley es un poco flojo Pues ahí tiene que subir Ahora te puedes montar Ah, no, 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 si quiere montar Oye, no me tires cosas raras Venga, para ir los dos sin lanza Voy a cogerme el maguito Tiene pinta de jefe Sí, la verdad es que todo parece muy Muy extraño, ¿no? No necesitamos el tomate, pero... Llévatelo ¿Me puedo llevar? Supongo que sí, no sé Sí Me da que me vamos a enfrentar con todos los jefes Del juego Que le vas a tirar el tomate Sí, ya le tiro el tomate Ven aquí, anda Me has comido el tomate Me has comido el tomate Pues ahora tiene un poquito de vida, no pasa nada Ahí está Ya no te puedo dar vida, no Igual no me lo metí muy rápido No, 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 vale, vale Corta tú, que yo no puedo Igual tendría que haber cogido la espada, ¿no? Y tal A partir de ahora, cuando nos matemos a un bicho de estos Déjame coger el poder, ¿vale? Vale No hay problema Ese es el besito por haberme ayudado tanto en el de... Me gusta más El Kirby No, me gusta... Es que me gusta Kirby también Metal Night Pero no, voy a coger el Kirby Porque así vamos con los poderes Ya te has cogido a todos Ya no se pueden quejar Ya no se pueden quejar Ala, vamos, vamos, vamos Es que el Kirby es Kirby O sea, lo que mola es jugar con dos Kirby Oye, ese poder era para mí Ah, pues vente Y lo cogemos, ya está No me llores, eh Kirby amarillo que acabas de venir y ya estás exigiendo A ver qué pasa Ala, cómetelo Ahí está, ya eres un Waddle Dee Soy un Waddle Dee, ¿ves? Un Waddle Dee camuflado Esas trampas Si te he tirado el ataque demasiado rápido No le pido vida, ¿sabes? Ah, por cierto, chicos Lo he intentado hacer Lo del ataque conjunto Con... Con Meta Knight Y es el mismo, vamos Con Meta Knight Y es el mismo Toma Ay, que viene Ay, que se da la vuelta El tío asqueroso Que no me pegues Que ese es mi poder No sé si coge el mío o el tuyo Que lo coge el tuyo Sí Ala, pero no lo cambiamos ¿Será el guarro? No, 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 no No lo mates, ¿eh? Quiero quitarle el poder y eso Oh, que se pone a girar y no Hombre, tendré que matarlo, digo yo, ¿no? No, digo que se pone a girar Pégale, pégale, pégale Al final que no le pegue después de matarlo Me refiero Eso, eso Déjamelo a mí Ala, está Un pedrolo Ah, sí, bien Necesito... Y tú también, un poco de vida Sí, un poquito de vida estaría muy bien Mira, un caramecito, ¿te vale? No mucho No mucho, pero... Pero bueno Algo, algo Bien, bien, bien Me rompe esto Porque si acaso he de aquí O algo, ¿sabes? No tiene pinta No, no No tiene mucha pinta, ¿no? Pues con el poder de la pierna No voy a hacer mucho Contra un jefe, ¿eh? Ah, pero da igual Porque aquí me ha dado un poder ¡Ja! ¡Tachán! ¡Dos maguitos! Dos maguitos Dos maguitos Espera, espera, espera Aquí viene una puerta Ah, se la ha dado antes, ¿no? ¿La ha dado antes? ¿Eh? Estamos viendo una torre ¡Ah! Es el de agua Es el de agua No, no me lleva yo Mira, mira lo que tú dices No, no, no me tires porquerías No, no, no No, no Cojo el tuyo y lo mato ¡Hala! ¡Cómelo, cómetelo! ¡Nyam! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Aguita! ¿Y no tienes un poder que tiene comiditas? ¿Kibichef? ¡Kibichef! Espera, esto es así ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Bien, bien, bien! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Ya lo tenemos! ¡Chaca, chaca, chaca! Hombre, me refiero a que ya tenemos este ¿Este va a ser el final del juego ya o qué? No lo sé Pues normalmente cuando te ponen los jefes así Que es el final ya ¡Oh, el señor de espadas! ¿Te cambia el poder? El señor de espadas no me da... ¿No querías que te cambie el poder? Suelta el tuyo, yo suelto el mío ¡Nah! Bueno, pues yo no ¡No, no, 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 no! No, yo no... No me pega con esto ¡Uy, casi me da! Sí, 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 sí Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? ¿No te habías pegado tú con el robot o algo así? No, 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 no Son todos jefes que ya hemos pegado ¡Hala, coméntalo tú si quieres! ¡Corre rápido! ¡Cham! ¡Chispitas eres! ¡Chispitas! ¡No me suenan mis chispitas! ¿Cómo que no? ¡Mueve así el mando! ¡Veas cómo te suena! Así, así ¡No, pero sin pegar! ¡El que se carga! ¿Eh? Voy así dando vueltas Está descargada, ¿no te acuerdas? Lo que hiciste que es el principio del juego Sí, es cierto ¡Cham! Oye, aquí no hay caramelo ¡No, no hay caramelo! Tiene que haber un caramelo, hombre ¿Cómo no va a haber? ¡Me han engañado! ¡Me han engañado! Bueno, por lo menos tenemos ya otros cacharrines ¡Dame un tomate! ¡Un tomate! ¡Un tomate! Tómate para el final del nivel, ¿sabes? Es como... ¡Pf! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Po vale! Es que tenemos que irnos a llevar el tomate de antes ¡Y...! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Un tres! ¡Un uno! ¡Ah! ¡El trece! ¡No me daré mala suerte! ¡Ahora toca, jefe! ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos o lo dejamos para tu vídeo? ¡Hazlo, hombre! ¿Lo hacemos? ¿Así tú empezas... Sí No sé, igual no empezamos nada Es que claro, igual se acaba aquí Tampoco vamos a dejar un nivel Para el final, ¿no? No quiero que se acabe ¡Jefe! Da como todo un mal rollo, ¿no? Y eso yo pensé que el jefe de aquí iba a ser el Bicho ese de la nube, que me dijeron Cómo se llamaba, pero yo no me acuerdo Que me dijeron, vaya fan eres, que no sabes ni cómo se llama Tío, que jugué a Kirby cuando salió Por primera vez en Game Boy, no sé ni los años Más que, vamos Si el Mario World tiene tiempo, el Kirby de Game Boy Ya es que ni, vamos Creo que salió en el 80 y algo, o algo así, ¿sabes? O sea que ya ves La plumita, tienes el pajarete Su pajarete mola a mí Oh, pues yo me iba a poner ¿El boxeador? ¡Haduken! ¡Chinku! ¡Haduken! Mola mucho, tío Le digo boxeador por el dibujo, pero... Sí, 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 sale, es el luchador Lo que creo que en este no está es el poder smash Que el poder smash mola mucho Aunque realmente el del luchador es casi lo mismo Pero bueno Y tiene a Dukens Vamos, vamos, vamos Nos vamos a enfrentar contra el jefe Que no sé quién será Se lo ha dicho del portal raro ese Oh, el trocito ¿Ya está? ¿Eh? ¿En serio? ¿What? No entiendo nada Se está troleando ¡Wow! Es el del portal, pero dorado Da como muy mal rollo, ¿no? Yo me he agachado ¡Soryuken! ¡Soryuken! ¡Ay! ¡El poder! ¡Oh, que se ha pirado! ¡No sé dónde está! ¡Oh, oh, oh! ¡Relaja, relaja, tío! Vale, bajé por el último, obviamente Solo queda uno ¡Soryuken! ¡Soryuken! ¿Qué hace un choryuken? Pero no me sale ¡Ay! ¡Joya! 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 Me protege Bien, 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 bien Acuérdate que... ¡Uuuu! ¡Se ha pirado! ¡Wow! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Vueve, mueve el mando! ¡Pense que podía protegerme, pero no! ¡Que va, que va! Este no deja que nos protejamos ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¿Y te toma conmigo? Sí, sí, te estás comiendo todas las hostias, eh ¡Ay, bien! ¿Puedes empujar a bola? Sí, sí, sí Yo empujo antes también Vale, vale En el último portal, eh ¡Wow! Vale, vale, vale Venga, que lo tenemos, hombre ¡Oh! Está ahí el poder Ahí en la bocota Bueno, el poder Lo que hay que coger El cacharro ese Mejor me quito de aquí Que está haciendo cosas raras Vamos, vamos Que queda poco Vamos ¡Ay, mi poder! ¡Dame! Me agacho ¡Uy! ¡Ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Totota, tota, 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 tota! ¡Totota, tota, tota, tota! ¡Totota, tota, tota! Voy bien, voy bien Aquí, estoy devolviendo De todos los ataques Ahí ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Ala, ala! ¡Dispárate lo que quieras! ¡No me das miedo! ¡Uuuh! Ahora sí que me da un poquito Oye Perdón No, no, si no lo digo a ti Es el que me ha pegado No, es que creo que te mando yo a la pola Uf, estoy mal de vida Estamos muy mal de vida Venga, me voy con eso No me vas a dar Es un pringuis ¡Uuuh! Con eso sí ¡Déjame! ¡Socorro! ¡Uuuh! 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 Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo devuelvo? Toma Toda la cara ¡Asqueroso! ¡Le queda poco! ¡Le queda poco! ¡Ay, pero ¿quieres tirar hacia arriba? ¡Se ha echado de piedra! ¡Tiene ahora como otra barra de vida! ¡WTF! Ese poder de ahí me viene bien ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Estamos muy jodidos, ¿eh? ¿Qué tal un poquito de vida? Digo yo Estaría genial, sí ¡Ah! 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 ¡Yo ya lo pillo, yo lo pillo, yo lo pillo! ¡Ya está! ¡Uuh! Ya sé que me vas a coger tú, pero es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien todo! ¡Se ha caído en tu cabeza! ¡Hostia, chaval! ¡Voy a coger ese! Voy a coger ese también Va a ser mejor que el del... ¡WAAA! Porque bueno, ese también no me ha ido mal de todo, ¿sabes? Pero es que con este puedo pegar de lejos Yo creo que va a ser mucho mejor, vaya Yo creo que sí Además, cuando le das arriba del botón Ese por aquí y va para arriba Que este bicho... Si llego a saber el bicho que era No me hubiera cogido el de pelea, vamos ¡Joder, no se ha metido fino, ¿eh? ¡Se ha caído encima de la cabeza! ¡Es como yo lo cojo, yo lo cojo! Ya se creías a coger tú, pero... Pero... Te has hecho un poco que iría la papilla Toma, toma, toma No le hacemos daño ¡Esqueroso! Es que así bien me pongo aquí y le pego así directamente Y ya está, tío Es ponerse debajo suya y hacer Básicamente Toma, 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 toma Mira, estoy por ahí, yo por aquí, ¿vale? ¡Chas, chas, chas, chas! Último portal, ¡salta, salta, salta! Ah, tarde Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos ¡Eh, mi poder! Es que me ha saltado Fue mucho más rápido Ya ves, y le hemos quitado un momentito en media vida ¡Ah, mi poder! Toma, 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 toma ¡Ah! Lo hemos perdido los dos, ¿eh? Oye, deja de quitarme el poder, tío Que te estábamos pegando una paliza y ahora te estás poniendo un torrón Vale, 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 vale Toma, toma, toma Vale, vale, espérate, espérate Que va a hacer algo ¡Oh, Dios! No me ha pillado el milagro, loco Vale, cuidado, cuidado, cuidado Se va por ti Se va por ti Por eso me voy a quedar aquí Toma, 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 toma Ya está, ya está ¡Vamos, vamos, vamos! Lo tenemos, lo tenemos Ahora sí, ahora sí Venga, venga, ahora tenemos que conseguir un ataque de esos locos, ¿vale? Vale Vale, aquí son todos normales ¡Cuidado, cuidado! ¡Va por ti! ¡Ah! Medio Dios, la vida que quita No es ni medio normal, chaval Cuidado, eh Va por ti Venga aquí ¡Oh, vale, vale! Ya está, ya está ¿Va por mí el tirón? No, va por mí ¿Segura? ¡Oh! Toma, es que oso Y tan segurísima ¡Wow! Ahí ya vas Te quedaré tres veces más Pues tengo yo vida para darle mucho, ¿sabes? ¡Ah, es comida! ¡Ven aquí! ¡Toma! Ahí, mira, ¿adónde? ¡Dame, dame un bracito! ¡Ah! ¡Toma! ¡Oh, bien, 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 bien! Vale Ten cuidado ¡Toma! ¡Piñaca en la cara! Y te queda un golpe Y con mis narices que te lo voy a dar ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Ay, le pego muy rápido! ¡Le pego muy rápido! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Toma! ¡Oh, le queda vida todavía, eh! ¡Vale! ¡Le doy, ¿no? ¡No! ¡Me da para mi cara! ¡No, sí, sí, sí! ¡Mirad lo que está pillando! ¡Ahí, llevas combo de espadacas ahí! ¡Madre mía! ¡Bien, bien, bien! ¡Hostia, qué bueno, chaval! ¡Wow! ¡Mira leche! ¡Nos ha dejado fino, eh! ¡Lo cojo, lo cojo! ¡Nos ha dejado fino el tío asqueroso! ¡Ay! ¡Mira, qué bueno! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Mira, además me voy con mis trajes de superrita! ¡Qué molón! ¡Es con el... ¡Con el... ¡Uy! ¡Habéis este movimiento! ¡Y tiqui, tiqui, tiqui! ¡Va viendo los brazos! ¡Ay, cómo mola! ¡Quiero un nendoroid de Kirby con ese gorro! ¡Ay, con los... ¡Ya tienes el nendoroid! ¡Hazte tú el gorro! ¡Pues sí! ¡Le voy a hacer yo el gorro! ¡Voy a coger el gorro verde! ¡Le voy a poner las chapitas esas que tiene! ¡Pues sale! ¡Ya tienes este chico en la nave entera! ¿Ya está? ¿Se acabó el juego? ¡Ya se acabó! ¡Yo quiero más! Yo creo que al conseguir todos los engranajes... Digo yo, habrá un mundo secreto o una cosa secreta. En el otro no te daban gran cosa, ¿eh? En el robobot me daban una medalla por conseguir todos los... Una pegatina esa para el robot. Que es como, ¿en serio? ¿Consigo todos los cibercubos y me das una pegatina para el robot? ¡Hobre, la pegatina! No es una pegatina, es la pegatina. Bueno, a ver, por lo menos en el robot desbloqueabas niveles extra cuando conseguía todos los cibercubos. Oye, claro, tenías los nivelitos extra. Bueno, a ver qué pasa con este. ¡Eso es, Kirby! ¡Lo has conseguido! ¡El astrolero vuelve a ser el de antes! Los remos, las dos alas, el mascarón y el mástil. Tenemos todas las piezas. Por fin ha llegado el momento que tanto tiempo había esperado. ¡Eres mi héroe, Kirby! Y como lo prometido es deuda, te invito a venir a mi planeta natal, Alcandra. Es más Hal, como la empresa que hace el juego, Hal Laboratories. Hal Kandra se encuentra en una dimensión paralela. Está lejísima de aquí, pero con el Lord llegaremos en... Ah, el Lord, ¿qué es? ¿Cómo se llama? La nave, ¿no? La nave, la nave. Llegaremos en un abrir y cerrar de ojos. Venga, Kirby, haz la maleta. Nos vamos a Hal Kandra. Bueno, pues parece que hay más. ¡Ay, hay más! ¡Hay más! ¡No me lo creo! Mira cómo mola, chaval. ¡Ay, cómo mola! ¡Ay! Me encanta saber cinemáticas en el clima. Son tan monos los personajes. Son tan cookies. Chaval, que anda a todo el mal rollo del mundo, ¿no? Me han dicho. ¡Madre mía! Vale. ¡Cómo mola! Y en plan Star Trek, ahí. ¡Oh! ¡Portal Estrella! ¡Cómo mola! Este mundo da como muy mal rollo, ¿no? Es un molón. Pero ese volcán ahí en medio da todo el mal rollo del mundo. Pero si es un árbol, ¿no? ¡Es un volcán! ¡Y hay dragones! ¡Cómo mola ese dragón! ¡Ah, ese dragón con el que nos metimos en el Robobot cuando jugamos en Versus, ¿te acuerdas? Creo que sí. En el modo arena ese. ¡Cierto, cierto, cierto! Ah, sí. Es un volcán. Parecía un árbol. ¡Chan, chan! ¡Claro que es! ¡El dragón ajo aquel! ¡Cómo mola, chaval! Y cuando he visto que tenía tres cabezas o cuatro, me quedo como... Es ese, ¿no? ¡Ostava la nave rota! No tendremos que rehacerla otra vez, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué viene? ¡Ay! ¡Los están atacando! No, les han atacado. Es lo que ha pasado. ¡Guau! ¡El super dragonaco! Joder, pues si el jefe de antes nos dio el pal pelo, a ver el dragonaco este. ¿Ya ves? Y nos dio pal pelo en el Robobot con cuatro. A ver qué pasaba. Está triste. ¿Por qué está triste? Aquí hay vista ahí en plan de... Tranquilo, que nosotros nos ocupamos. Ay, me apetece coger el Nendoroist ahora. Sí, no hay falta moverlo y eso. ¡Sí! ¡Eso, vamos! Sí, sí, iremos. Si no queda otra. Gracias, gracias, chicos. Gracias. Gracias, gracias. Pues ahora, enfrentarnos al dragónaco. ¿No queda otra? No nos queda otra. Pues ahora. Vamos a ver. ¿Le hablamos o algo? ¿La que nos dice? Kirby, ese dragón... Ese dragón es Landia. Viva aquí desde tiempos remotos, pero siempre ha permanecido dormido. Hasta que despertó hace poco y empezó a destrozar todo lo que había a su paso. Por favor, Kirby, tienes que acabar con ese dicho dragón. Sé que ya has hecho mucho por mí, pero te juro que es lo último que te pido. Eso estaba pensando. Es como... Digo, sí, ya. ¿Tú has venido al planeta de Kirby para traerte a un secuad y que te haga el trabajo? Ya ves, se ha traído un héroe en plan de... Me traigo al tío y me ayudo a quitar el planeta y tal igual. Oye, pues son varios. Oye, son mundos, ¿no? Son mundos. Ah, no. Sí, sí, sí. Area 6. ¡Area 6! ¡Madre mía! ¡Guay, guay! Bien, 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 bien. Pues nada, chicos, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si les ha gustado, ya sabéis darle un like y más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!